Eh, puede haber muchos acreedores, como abuite. Hoy me sucedió una cosa muy extraña. Fui a pagar en varios sitios con tu tarjeta de crédito y me la libra. Puede ser, puede ser, sí. Tarjeta de crédito tiene un cupo alto. Es mejor que llames personalmente en banco. Tú sabes. ¿Hay más cienes que se han visto? A lo mejor han falsificado la línea y después... Esto? ¿Esto? ¿Esto? No. No, es un chingo de mierda, ¿no? No, es porque no tiene ID. ¿Qué? ¿Esto, sí? ¿En la cosa así, no? ¡Pinche vieja! ¡No puedo tener dinero de ese, güey! Unos 15 minutos ya está la comida.